El mejor gol de la historia del fútbol mundial Ibrahimovic El gol se lo comió Pablo Fernández La pelota que rodondea en el área La pelota que va bajando Una repetición más Para que se vea mejor el gol Impresionante el gol de Ibrahimovic Bueno, gracias por todo Suecia 1 Suiza 0 Gol de Ibrahimovic Pablo se quedó con ganas